En todo México el deporte más popular es el fútbol y en el mundo del cine como mexicanos hemos querido plasmar el cómo vemos y vivimos este deporte. Por eso en este top 5 les traemos 5 recomendaciones de películas mexicanas que tratan sobre el balompié. Iniciamos. Iniciamos con una de las películas más comerciales que salió en el 2008 en donde tenemos a Diego Luna y Gael García Bernal como Rudo y Curzi. En este film de comedia dramática escrita y dirigida por Carlos Cuarón nos cuentan la historia de Beto y Tato Verdusco, un par de hermanos que son descubiertos por un cazador de talentos y representante de futbolistas. Y vamos conociendo cómo entran al fútbol profesional y los excesos y la mala vida que muchos futbolistas llegan a tener al llegar el éxito y el dinero, además de la mafia que se vive en el mundo del fútbol mediante el arreglo de partidos para ganar en apuestas clandestinas. La película logró recaudar 127 millones de pesos y está en el puesto número 19 de las películas mexicanas más taquilleras de la historia. En 1964 y de la mano de los directores Manuel Muñoz y Alberto Mariscal, nos trajeron la cinta de Los fenómenos del fútbol, protagonizada por Clavillazo, Sara García, Eric del Castillo y con apariciones de los futbolistas de las chivas tales como la Tota Carvajal, el Tigre Sepúlveda y el jamaicón Villegas. Nos cuenta la historia ficticia en donde Chava Reyes es secuestrado y debe ser sustituido por su hermano Chano, quien debe de ayudar al rebaño sagrado a ganar uno de los partidos más importantes del torneo, además de descubrir quién es el responsable de la desaparición de su hermano. Esta cinta fue recordada por mostrar parte de aquel equipo que hizo época en el chiverío y que fuera conocido como los campeonísimos. Aunque México no se ha caracterizado por tener una industria de la animación muy vasta, en 2015 sale una cinta llamada Selección Canina, dirigida al público infantil, dirigida por Carlos Pimentel y Nathan Cifuentes. Vemos la historia de Juancho Perreda y Polo Colmillo, dos futbolistas amateurs que son descubiertos por el director técnico de la Selección Mexicana y los llama para jugar en la Copa Canina. En esta cinta podemos encontrar referencias a diferentes jugadores, directores técnicos y comentaristas del mundo del fútbol, pero con sus nombres modificados para encajar en este mundo en donde los canes habitan, por lo que podemos encontrar a Galguiño como una parodia de Sague y que él mismo prestaría su voz para el personaje. Y otros jugadores más participaron en la cinta, como Jorge Campos, Oribe Peralta, Alberto García Aspe, por mencionar algunos. Además de que Enrique el Perro Bermúdez, José Ramón Fernández y Cristian Martinoli interpretarían a comentaristas de estos encuentros. La cinta no tuvo la publicidad ni el marketing necesario, por lo que no fue muy conocida en el país. Si estás disfrutando este video, suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos algún otro video. Continuamos con el conteo. Olayo Rubio, quien fuese uno de los locutores de radio más importantes de la capital del país a mediados de los noventas e inicios del 2000, también tiene una carrera como director de documentales y en Ilusión Nacional nos muestra una recopilación de material de archivo, apoyado también con diversas entrevistas a jugadores, exjugadores y comentaristas en donde conocemos la historia de la selección mexicana de fútbol desde las Olimpiadas de Amsterdam 1998 hasta los Juegos Olímpicos del 2012, pasando por todos los mundiales en los que ha participado, poniendo dramatismo a las derrotas del tricolor y cómo éstas afectan en el ánimo de los aficionados. Y comparando el caso de México con el de Brasil y Argentina, en donde a pesar de las múltiples crisis y la corrupción que se vive en sus instituciones, han sido selecciones que han logrado salir victoriosas en los diferentes torneos en los que han participado. Una de las grandes victorias que ha tenido el fútbol mexicano a nivel internacional en el fútbol ha sido el campeonato del mundo de la selección sub-17 en Perú 2005, y es esa la premisa de esta cinta dirigida por Lourdes de Shams. Esta película dramática que salió en 2018 nos muestra el camino que tuvieron que pasar los jóvenes que fueron parte de esta selección, en donde cada integrante era de orígenes muy diferentes, con adversidades y desafíos muy variados, pero unidos por un solo objetivo, que era el ser triunfadores de esta contienda internacional, y que a todos podría abrirles nuevas posibilidades para una mejor vida, y como el entrenador de este equipo logra mantener esa unidad que al final les daría la máxima gloria en cualquier deporte de conjunto. Aunque no hay referencias a ninguno de los jugadores que formaron parte de esa selección en la vida real, podemos ver representaciones de lo que pasaron, y de lo que se vivió tras bambalinas en los vestidores, aunque dramatizando el tono para resultar más interesante para el espectador, y creando así una cinta sobre superación personal que intentará inspirar a más de uno a realizar sus sueños. Y es así como terminamos estas 5 recomendaciones de cintas mexicanas que hablan de fútbol. ¿Qué te parecieron? ¿Pondrías alguna otra recomendación? Escríbala en la caja de comentarios, y también te invitamos a que veas el video y la lista recomendada que estás viendo en pantalla. Te esperamos la próxima vez, y recuerda, Feel the Beat solo con Sport Beat. ¡Suscríbete al canal!